Hola que tal amigos espero estén teniendo un excelente día pues se acaba de subir un vídeo nuevo y me dejaron un comentario que pasó con el Nissan 350Z que somos de los pocos que están subiendo contenido de Zetas en español así que amigos el Z sigue aquí no se ha ido para ninguna parte lo hemos dejado de usar un poco porque estuvimos usando más la Titan ahora la Titan empezó a fallar empezó a calentarse y acabamos de cambiarle el abanico que viene siendo el fan clutch de hecho les voy a subir vídeos acerca de eso y también le cambié el termostato también lo voy a grabar acabo de ordenar el radiador nuevo y la bomba porque porque con el termostato no dejó de calentarse el abanico vi que no estaba trabajando muy bien así que pues conseguimos todo el equipo de enfriamiento porque muchas veces ya con el tiempo dejan de trabajar adecuadamente y es difícil la verdad trabajar con lo que es el enfriamiento de los autos porque muchas veces puede ser solamente el termostato y cambiándolo esto se soluciona pero si cambiaste el termostato y esto no se soluciona tienes otros problemas como lo puede ser el abanico que el radiador está muy tapado al radiador le eché un limpiador de radiador que sería flashing cleaner la verdad le salió bastante sarro y lo que pasa es que el carro yo tengo cuatro años con él nunca me dio lata con lo que es la temperatura ni nada de eso pero empezó a calentarse y cuando lo vacié sí estaba jodido el radiador estaba oxidado pero bueno ya pedimos el nuevo estamos esperando que nos llegue vámonos para acá que aquí está el zeta si no le hemos hecho muchas cosas la verdad le volví a poner el alerón todavía no se lo pintó pero se lo volví a poner porque la verdad me gusta mucho cómo se mira con el alerón más que sin él yo sé que mucha gente que no le gusta que parece carrito de rap y furioso hot wheels pero la verdad que soy de los que son fan de esas películas soy de los que siguen viviendo el tuning que si ves un honda arreglado me encanta la verdad si veo una veo yo soy fan de los autos más que nada no no más solamente una sola marca así que amigos aquí está el zeta y les tengo algo nuevo anteriormente de hecho estaba viendo entre los vídeos porque tengo muchos sin editar y tenía trabajando el vídeo de los faros nuevos de la titán nos llegaron estos faros la verdad están bien hermosos lo seguí por atrás para no tener problemas después con humedad como le pasa al zeta aquí que se le mete la humedad y de este lado también pero de este lado lo que le pasó es que se quebró se quebró de acá y de aquí está quebrado el faro así que se mete bastante lo que es la humedad al faro y bueno estaba editándoles la ventaja de cambiar los faros de no estarlos puliendo y todo eso no sé qué pasó se me borró el vídeo no lo subí pero bueno esos son los nuevos faros de la titán este la verdad se miran bastante bien los compramos en walmart.com y la verdad me gustó mucho cómo son cómo trabajaron están bastante bien así que acabamos de conseguir algo nuevo para el zeta para chipilear lo hace mucho que no le hacemos nada y así que amigos esto es lo nuevo que nos acaba de llegar vean nada más el tamaño de esta pequeña cajita pedí estas lámparas nuevas o faros nuevos son diferentes a los originales así que quise cambiar un poco el aspecto del auto vamos a abrir a ver cómo nos llegaron la verdad que no ha abierto el paquete estoy muy emocionado espero que lleguen bien todo bien porque la caja se me hace muy bien es una caja muy grande y eso me dice mucho de la compañía que lo mandó que los empacan bastante bien porque cuando me llegaron los del titán si venían bien empacados pero en una caja de cartón normal no era una caja con logotipos del vendedor con el nombre etiquetas y todo que se ve mucho más profesional entonces esperemos que estén muy bien porque pues si se ve un poco rayita la caja como que ya saben que paquetería les vale vamos a abrirla a ver cómo vienen los faros adentro y bien amigos pues se mira bien el empacado este material la verdad que protege mucho las cosas esperemos que no esté lastimado adentro porque muchas veces pasa y estuve leyendo comentarios que ordenan faros ordenan cosas llega o el faro quebrado o las patitas que ese sí sería un problema muy bien trae y ciertas grapas para conectarlos vamos a ver si llegaron los que pedimos porque vendían de tres estilos diferentes que ahí está un amigos se mira bien plastiquito está bien se mira esperemos que todo esté bien yo creo que voy a sellar más todo con más silicón y eso espero que no después no deje de trabajar así que están listos y vamos a ver cómo es amigos estoy muy emocionado la verdad y es que vean qué belleza de faros va a tener el zeta ahora la verdad que se miran increíbles tienen lo que vienen siendo el arito de luz la lupa u ojo de ángel y trae cinco leds que se prenden con el cuartito prenden de cuartito tres direccional estos también prenden de cuartito wow la verdad que me encantan se miran súper bien y traen el nombre de la marca aquí abajo o sea sé que pues pienso yo que eso da mucho que decir en las marcas cuando le incluyen los nombres los logos sellos detalles que ayudan a que pues identifiques más la marca o el fabricante que los está haciendo la verdad que se mira increíble vean nada más estos los puedo volver a pulir el problema es que cada seis meses más o menos se vuelven a poner amarillos ya están muy dañados la verdad y aparte que se les mete el agua esto está quebrado de aquí y este no veo la quebradura pero también tiende a meterse la humedad lo había sellado anteriormente y vuelve a meterse la humedad así que pues opté por ya conseguir estas bellezas o no amigos increíbles la verdad que se mira o se miran muy bien vean eso nada más ahora si imagínense lo con ellos instalados que no voy a poner a instalarlos para que vean el resultado no sé si el vídeo lo hagan dos partes para que vean también cómo se quitan los faros porque la verdad que si es un show en estos carros hay que sacarle todo el bumper delantero o la defensa delantera abrir cofre por supuesto y te suelta el faro después instalamos este adaptamos porque trae diferente cableado esta es la conexión original pero trae unos dos que tres diferentes como adaptadores o algo así vamos a ver qué qué ondas y pues nada amigos esos son los nuevos faros del z acá se puede apreciar un poco mejor este vean nada más la calidad wow la verdad que estoy muy contento en cómo llegaron las patitas vienen bien así que no me preocupo por esa parte hay que conectar todo espero que prendan todos los leds que traen porque también por más focos que vi vi comentarios que decían que muchas veces llegaban con led fundido o algo que de hecho eso les iba a comentar se nos fundió una barra led también ese es uno de los detalles por los que quise pedir el faro nuevo y es que se fundió esta barra pero se fundió lo que es la pura barra blanca el cuartito la direccional la sigue marcando esta si prendía y la verdad me encantaba vean nada más el detalle y se mira muy muy fregón de hecho quería ponerle los plásticos para que se viera enojado pero ya me molestó tanta humedad no molestó tanto amarillo así que vamos a trabajar con esos faros de manera en que vamos a sellarlos con silicón echarles un poco de silicón acá arriba de hecho se ve que tienen bastante bien no sé si instalarlos así y es que no quiero que se les meta humedad pues aquellos cuando me llegaron yo les puse silicón automotriz toda la pestaña de aquí le puse silicón y la verdad no se les ha metido nada humedad están trabajando bastante bien así que yo creo que vamos a hacer lo mismo con aquellos para que no nos pase ningún detalle y bien amigos pues el primer paso sería sellar la verdad que les recomiendo ya sé se usar guantes en mi caso yo traía un trapito viejo para estar limpiando limpiando hasta el dedo porque se me hace más fácil y práctico aplicarlo con el dedo aquí como pueden ver ya se lle toda la orilla y la parte de arriba si se manchó aquí pero el plástico no se manchó el faro así que todo bien hay que tener mucho cuidado y por eso yo lo que hice miren ahí como pueden ver ahí también está sellado la única parte que no le puse es la parte de abajo no creo que se necesite la verdad a este también se lo acabo de poner de hecho yo lo que hago siempre amigos les pongo tape les pongo tape toda la orilla para que cuando tú apliques el silicón no sé si se puede ver aquí se mancha para acá pero no se va a manchar miren ahí está entonces aquí como pueden ver vean todo embarrado todo embarrado pero queda una línea casi perfecta de manera que se ve mucho más estético no nos interesa tanto lo estético porque esa parte no se mira esa parte queda pues por dentro del del auto que viene siendo aquella parte de allá acá abajo pero si se lo quise poner pues para no hacer todo un embarradero y todo eso ahora nada más voy a esperar a que se seque y empezar a quitar el bumper o la defensa delantera vean nada más que chula de faros la verdad que están bien 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 bonitos bien padres me gustaron un chorro se los recomiendo igual les dejo el link en la parte de abajo en los comentarios se los voy a dejar yo los compré en walmart están en amazon están en ebay lo que me gustó de walmart y van a decir que ya me casé con la compañía o algo pero no no es eso amigos lo que pasa es que walmart tiene buena buenas garantías a qué me refiero es que estos tienen garantía de 90 días de satisfacción de que si no me gustan si no prende si algo no funciona los regreso en la misma tienda no los venden en la tienda me llegaron online pero el proveedor te da esa garantía aparte te ofrece una garantía de un año con el proveedor eso está súper bien ya no sé cómo corresponde cómo responda después el proveedor o algo pero lo que sí me encantó es la garantía 90 días así que no tienes tanto miedo y lo que me ha gustado de walmart cuando veo ese tipo de garantías es que si algo no te gusta vas y lo regresas a la tienda y te regresan inmediatamente el dinero camaradas lo mismo pasó con estos y estos ya tienen seis meses instalados y la verdad están súper bien vean nada más siguen estando nuevecitos están sucios nada más porque toda la troca está sucia pero están súper bien así que me agarré comprando mejor todo en walmart se me hace más práctico es precios muy parecido hay veces que encuentras más barato en amazon pero pienso yo que después con garantías batallas con la paquetería y todo eso así que esperamos a que se sequen y empezamos a remover el bumper delantero de este nissan 350z aquí ya removimos lo que es el bumper recuerden que tienen dos tornillos de este lado la parte de arriba cuenta con dos de este lado dos de este lado dos allá y dos abajo porque no tiene la tolva grande lo voy a dejar así porque yo tengo la conexión de las luces a cada parte de las de aquí de enfrente vean cómo se está descarapelando toda la pintura supuestamente está garantizado el trabajo vamos a tener que hablar con el camarada que lo pintó no más que el problema es que es este hermosillo tendría que llevarlo hasta este hermosillo pero igual no está mal para que pinten ese y se vienen unos accesorios nuevos que van a necesitar pintura también así que no estaría nada mal el foco está muy fácil de quitar necesita solamente un dado 10 y empiezas a quitar aquí por un lado quitamos este de acá que ahí está quebrado también por eso quería comprar foco nuevo y este de acá que ni siquiera está agarrado así que quitamos eso y instalamos uno de aquellos amigos pues nos topamos como siempre con algo malo y es que la conexión es diferente esta conexión es de seis botones o seis pines como le puedan llamar y el z la conexión original es de ocho pines este acá pueden ver acá está un faro quebrado que es el que le voy a quitar el conector original para pasarlo a aquel ahora pensé en devolverlo pero el proveedor mismo dice que necesita adaptarse porque porque lo hace supuestamente para 350 zetas que hay partes en las que no tienen la luz de halógeno ya ven como este tiene o luz led muchas veces este tiene la balastra y esa necesita como otra alimentación diferente y maneja una conexión diferente el foco entonces en la página dice que lo puedes modificar que no hay problema esperemos que quede bien ahorita voy a empezar a hacer las conexiones del cableado y eso y ya pues si algo sale mal pues simplemente le mando correo al vendedor y a ver que sucede pero parece que no hay mucha diferencia en el cableado nada más estoy viendo los cables no hay mucha diferencia así que vamos a tener que trabajar un poco más porque la verdad me gustaron mucho los faros cualquiera diría no sabes que regresa los mejor y que te manden otros diferentes pero el proveedor parece que todos los hace de esa manera de hecho estuve viendo la página de ellos y se llama Specgic Tuning y tienen muchos videos tienen un chorro de faros y no les estoy haciendo publicidad pero igual si les funciona y llegan a ver este video ellos pues me gustaría que me mandaran algo extra de perder unos faros traseros estaría bueno y venden faros para la Titan bien padres la verdad que de haber sabido hubiera pedido con ellos pero yo encargué estos con otra persona y la verdad que se miran bastante bien como les vuelvo a decir la calidad se mira muy buena la verdad espero que si lo sean el sello que traen de silicón está bastante bien de hecho se me hace muy bien yo ya le puse el otro para que tuviera un refuerzo pero se me hace muy bien y es que la verdad que si los necesita vean esa cosa es totalmente amarillo el faro y al usa más o menos pero no me gusta y me acabo de dar cuenta amigos que se nos quebró el filtro de aire valió cacahuate vamos a tener que comprar otra base y otro filtro también y pues así es el mundo de los autos así que amigos vamos a quebrarnos el coco un rato y ver el cableado no sé si quieran que les grabe un poco el proceso miren por ejemplo aquí tenemos lo que es una tierra que de aquí podemos agarrar fácilmente esta tierra es la de la alta y la baja si nos venimos para acá a las conexiones tenemos la conexión de la luz baja que sería la de la balastra y la luz alta que sería esta y salen de esta manera entonces tenemos que encontrar lo que es corriente y tierra los negros son tierra que serían estos dos allá se lo evita y hace uno y corriente pues serían el rojo y acá sería el verde entonces nos venimos para acá y como pueden ver tenemos rojo y tenemos azul que es lo que vamos a pasar yo creo que voy a pasar la conexión original de ese al foco calarlo a ver si prende y veamos si hacemos el otro si no pues ya valió cacahuate que se cancela todo y pues igual les subo el video para que vean más o menos lo que puede pasarte cuando compras faros de otra parte porque si vienen de otra parte no son americanos, no son mexicanos vienen de Taiwán creo, no sé o chinos como todo ahorita vemos la marca amigos pues voy a cerrar el video hasta aquí voy a manejar el video de los faros en dos de esta manera en el primer video pues van a ver cuáles son los faros en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar donde conseguirlo donde los compre, yo los compre en walmart.com pero les voy a dejar el link en la parte de abajo y los que si les iba a comentar es que entre la página directa del vendedor y tiene muy muy buena mercancía la verdad que se los recomiendo también les voy a dejar el link por si quieren pasar no me patrocinan la verdad que estaría bueno a ver si así nos mandan unos faros de cualquier carro pero en si amigos hasta aquí vamos a dejar este video quédate para ver la segunda parte donde ya están instalados y como fueron las conexiones, como se trabajaron ¿por qué? porque se va a hacer muy largo el video y no me gustan videos muy largos porque tienden a ser un poquito aburridos camaradas, nomás les pido que por favor me apoyen y se suscriban al canal, no les cuesta nada y si pueden por favor regálenme un like para que de esta manera YouTube siga promoviendo los videos y que se sigan moviendo y generen más movimiento amigos muchas gracias por seguir el proyecto de este Nissan Z la verdad que está quedando bastante bien y vienen muchos cambios que les van a encantar así que amigos hasta aquí el video, nos vemos en la segunda parte ¡Suscríbete al canal!